Saludos amigos del periódico El Día, estamos aquí transmitiendo señores con la pelota invernal, miren quien está ahí, este es Mercado señores, nuestro analista que nos está dando las proyecciones más o menos de cómo está el ambiente en la pelota invernal. Hoy juega Liseis y Águila, y los Leones y los Gigantes. ¿Qué se puede decir de estos partidos que se van a sostener en el día de hoy? ¿Quiénes podrían eventualmente? Bueno, Liseis ya está clasificado de estos, de los otros tres equipos. ¿Quiénes tienen mayores probabilidades? Bueno, tu análisis sobre este panorama. Bueno, gracias por la oportunidad, me brinda de llegar a todos los televidentes y lectores de nuestro periódico El Día. ¿Sabes qué? El béisbol, al igual que el año pasado, ha terminado con un dron robin sumamente interesante. Hay muchas posibilidades, aún todavía solamente quedaron dos partidos. Hay muchas posibilidades de que tres equipos que están batallando por el puesto restante tengan la oportunidad de cruzar. El juego de Águila y Liseis tiene, el hecho de que Liseis ya clasificó, el hecho de que las Aiglas tienen que ganar, porque apenas tienen ventaja de un juego sobre Gigantes y Escogido. El partido de Gigantes y Escogido tiene en sí la importancia. El equipo que gana, dependiendo de lo que suceda con las Aiglas, entonces tiene la oportunidad de empatar con ellos. En el caso de Gigantes y Águila, definirían su situación mañana porque tienen un juego restante. En cambio, si el ganador es Águila y Gigantes, el juego tiene la importancia ya que hablamos. Ahora, en cambio, si gana Liseis y gana Escogido, entonces el equipo del Escogido empataría con las Aiglas y Baeñas y tendría que ver qué sucede con un partido que tendrían Águilas y Gigantes y Liseis y Escogido aquí. Ahora, en caso contrario, si ganan los Gigantes y pierden las Aiglas, entonces empataría. Ahora, si es las Aiglas que ganan al Liseis, entonces los Gigantes irían buscando el empate con el equipo de las Aiglas y tendrían entonces que jugar otro partido decisivo. ¿Qué sucedería? Entonces que Liseis y Escogido, como no es necesario, entonces no jugarían su partido de aquí, de la capital, porque automáticamente ya uno está clasificado y el otro está descalificado al perder en el día de hoy. Es decir, fíjense todas las combinaciones que pueden darse en estos dos partidos que restan a lo que es el calendario de Rampo. ¿Qué le pasó a las Águilas y a los Gigantes ayer, que fueron los dos equipos que lamentablemente perdieron? Vimos algunos errores de las Águilas. ¿Qué tú no puedes decir con relación a la ofensiva? ¿Cómo han estado los equipos? No, no, todo lo contrario, el equipo de las Águilas tuvo muy buena ofensiva, arrancó un partido de 4-0, pero después ya la ofensiva del Liseis se impuso y terminó ganando el partido. Bueno, que tú decías, si empatan, pierden las Águilas, decías. Es precisamente así, porque ya si tú te vas a quitar el líder del juego, es un partido tan importante, con un empuje como trajo el Liseis, y ahí las cosas cambiaron, y de igual modo, en la noche, el equipo de los Gigantes jugaron un partido pésimo, entonces no pudieron correr bien las fases, cometieron errores mentales, más que materiales, que al final le trajeron la consecuencia de perder el partido, y eso ha traído, entonces, que todavía el escogido se mantenga con vida, ya en esta penúltima fecha de Round Round. ¿Cuántos partidos? Dos restan. Dos partidos. Dos partidos restan, señores, para terminarse el Round Round. Y ese es Mercado, señores, parte del equipo deportivo del periódico El Día. Gracias, Mercado, por darnos tu valoración, señores. Vamos a ver algunos de los comentarios que ustedes han estado emitiéndonos sobre este tema, el debate en el Round Robin, quiénes pasan, quiénes serán los equipos que posiblemente podrían pasar a la final. Ya el Liseis, los tigres del Liseis están clasificados, no así los leones del escogido, los gigantes del Cibao, ni las águilas cibaeñas que son esos partidos, o estos equipos que se han estado debutando, quienes podrían estar pasando eventualmente a la final. Aquí tenemos el comentario de Digna Rivera, todos los años los mismos, guay. Señores, gracias a Digna Rivera por este comentario sobre el béisbol invernal, lo que se está viviendo en la pelota dominicana, señores. Esta transmisión ha llegado de parte aquí de todo el equipo del periódico El Día. Vamos a ver algunas de las informaciones que tenemos precisamente en la edición digital a esta hora. Joana, si nos puede ayudar. Claro que sí. Tenemos acá que estudiantes se salvan de milagro cuando un camión atravesó la pared de una escuela en La Vega. Un niño jugando en la cancha y el camión entró como una figura de azul. Y entró como que nada. Se fue el cojo y está tarde. Tenemos el videíto en nuestra página, en la nota, para que entren, así lo puedan visualizar. Dice también que José Ramón Peralta se defiende ante el juez de acusaciones maliciosas, Estefania. Amor en el aire. El Papa casa a pareja chilena en pleno vuelo. Bueno, y es la bendición ahí arriba. El Papa. Ahora bien, lo que hay que ver, si en esa bendición, después de esa bendición, si ellos pudieran iniciar su luna de miel ahí en el abierto. Pero está, no pidas tanto, es un proceso. El video muestra el momento en que matan a un exteniente de la policía de Los Alcarrisos. Y la delegación del gobierno venezolano en el diálogo viaja esta tarde hacia RD. Bueno, ahí está, señora. Esa va a participar este periódico El Día. Y ahí está también la encuesta. ¿Cuál de los equipos cree usted que irán a la final del campeonato del béisbol invernal? Y ahí está la encuesta. Bueno, el C y A, que la dice la mayoría de los lectores, que serán los equipos que van a la final. Y bueno, ya están los otros resultados ahí que ustedes lo pueden ver en la pantalla. Señores, gracias a todos por sus comentarios y bueno, y por estar conectados con nosotros también. Bye, bye. Feliz resto de la tarde. Gracias.